Estamos de pieza, hoy festejando la pieza María del enlace matrimonial entre los esposados Echale gana por ahí, continuamos Vamos a empezar con música del Grupo Soberano Por ahí para todos ustedes Echale gana, primo Estamos avanzando por acá con más música Saludando a toda la familia Cruz Soy Elisa Ok, esto suena y dice Esta es la música del interno Hoy, hoy, hoy Saludando a toda la familia Cruz 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!